Buenas, buenas. ¿Qué onda? Hola, tranqui. Acá la pasamos bien. Aunque no por mucho tiempo. ¿Por? Estamos a un precio irresistible. Enseguida lo llevan. Acá no te dan la lata. ¿Qué te dije? Y vos pensabas que ibas a esperar un choclo de tiempo. En Bea le buscamos la vuelta para que ahorres siempre. Bea, estás ahorrando bien. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Che, ¿qué tal es acá? Mira, hay tantos ahorros que te llevan rápido. Nunca te dejan plantada. Ay, nos vamos juntas. Despacio. A ver si nos hacemos puré. En Bea le buscamos la vuelta para que ahorres siempre. Bea, estás ahorrando bien.